Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Tema de Familia, 10.32 minutos de la mañana y hasta ahora, como siempre, los recibimos en este espacio, Tema de Familia. Hoy miércoles de consulta con un invitado muy especial, el Dr. Nicolás Castillo Donado. Él es médico ginecocetra y que nos viene a hablar sobre alto riesgo en el embarazo. Bienvenido, doctor, a Tema de Familia, ¿cómo está? Gracias, gracias por la invitación y bueno, y hacerle útil los comentarios que podemos realizar hoy en este hermoso programa. Bueno, alto riesgo, cuando tomamos la decisión de quedar en embarazo o de manera sorpresiva, se llega a ese estado, pues siempre hay ciertos temores y ciertas inquietudes en el papá o la mamá de ese bebé que viene en camino sobre su condición de embarazo. ¿Cuáles son aquellos factores o cómo podemos denominar un embarazo de alto riesgo? Bueno, ante todo, pues, cuando nosotros hablamos de alto riesgo postétrico, como su palabra lo dice, que se presenta durante el embarazo, son todas aquellas situaciones que se presentan que pueden poner en peligro la vida de la madre y del feto, sobre todo aquellas enfermedades que pueden estar asociadas en el momento del embarazo. Por ejemplo, factores que pueden ser de alto riesgo, los más comunes, el sobrepeso. Ese es un alto riesgo porque puede desencadenar al final del embarazo entidades patológicas como son la hipertensión o la diabetes gestacional. Otro factor de riesgo, la edad. No es lo mismo un embarazo, una menor de 17, 18 años, una adolescente de 14 años o una mujer embarazada después de los 35, de los 40 años. Es decir, hay de alto riesgo tanto si es muy joven como si pasa 35, 40 años. Exactamente, la edad materna es fundamental dentro de ese alto riesgo que podemos clasificar nosotros. La obesidad o que ya tenga una enfermedad preexistente. Toda mujer, por ejemplo, lo que más desea es tener familia. Y si tú tienes una enfermedad preexistente como, por ejemplo, una diabetes o que eres hipertensa o que tienes problemas inmunológicos como, por ejemplo, el lupus retematoso sistémico o si tienes una artritis, quieres tener tu bebé. Entonces, eso se denomina alto riesgo estétrico. Nosotros lo que hacemos es que cuando estamos en la primera consulta, que debe ser temprana y que ojalá y sea antes de quedar embarazada, que en la consulta preconcepcional, nosotros clasificamos el riesgo. Entonces, ese riesgo es qué posibilidades tienes tú de tener una enfermedad adicional a tu embarazo y que puede complicar tanto a la madre como al feto. Entonces, lo ideal y yo pienso que a recalcar en este espacio es siempre ser preventivos. Es decir, si vamos a tomar la decisión de quedar embarazados, vamos a ir previo donde un especialista para programar nuestro cuerpo, tanto hombre como mujer, y saber qué compatibilidad hay, que puede generar de pronto un embarazo de alto riesgo posiblemente. Exactamente. Eso es lo que denominamos nosotros una consulta preconcepcional. Darle un concepto a la pareja de qué tan altos están para tener un bebé. Y lo que tú acabas de decir está bien, me alegra, me gusta lo que has dicho. No es solo la mujer, es el hombre también. Nosotros a veces tenemos una aversión a ese tema o a ese punto. Y creemos que somos los más aptos para todas estas situaciones. Pero esto es de ambos. Es una pareja la que se va a embarazar. Porque es que, por ejemplo, de todos estos factores que ha mencionado hasta este momento, tocan un poco más a la mujer. Es decir, la edad de la mujer, sea temprana o sea mayor, la obesidad de la mujer a cualquier edad, problemas de hipertensión de la mujer, pero también el hombre influye mucho en los factores de riesgo que puede tener la mujer cuando ya está gestando. Es lo mismo. Para el hombre también es la edad. Ese concepto que teníamos anteriormente, que tú tienes 50, 60, 70 años y tienes un bebé, también tienes el mismo riesgo que tiene una mujer que pasa a los 35. Y en los últimos estudios se ha hecho el corte de 47 años. Entonces, un hombre que tenga más de 47 años, el riesgo para su bebé de que traiga alguna alteración es muy alto. Vamos a ir desglosando cada uno de estos factores. Empecemos, por ejemplo, con los factores de riesgo de la edad de la mujer, en este caso, y del hombre también, como nos acaba de decir. Entonces, hablemos dentro de nuestra investigación. Tenemos que niñas menores de 15 años aproximadamente tienen mayor posibilidad de desarrollar preeclampsia y eclampsia. Expliquemos a los televidentes de qué se trata esto. Preeclampsia y eclampsia es un tema de salud pública. Es uno de los que el país está tratando de disminuir esas cifras porque es elevadísimo. De hecho, el mayor número de mortalidad materna o el porcentaje más elevado de mortalidad materna actualmente en Colombia está asociado con esa preeclampsia y eclampsia. ¿Qué es básicamente? Sencillamente, se le aumenta la presión arterial a la madre durante el embarazo. Y si terminan convulsionando, secundaria este aumento de la presión arterial, es lo que se denomina eclampsia. En Colombia, pues, estamos tratando. ¿Tiene más posibilidades de padecer de esto las niñas, las adolescentes? Las menores de edad y las mayores de edad. Y las mayores de edad también. O sea, más de 35 años, menor de 15 años sería el mayor riesgo, ¿verdad? Para presentar este evento, este fenómeno de preeclampsia, eclampsia. Ok. ¿Se presenta esto y qué pasa con el feto cuando se presentan estas condiciones? ¿Qué consecuencias puede traer el bebé? Si yo tengo una preeclampsia, un problema de hipertensión ya determinada, un parto pretérmino, antes de tiempo. Porque hay que desembarazarla para poder atender a la madre. La única forma de que la mujer o la madre mejore esa presión arterial es teniendo su bebé, extraer la placenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se tiene que hacer a veces antes de que el bebé esté desarrollado o esté apto para salir al medio metro. Exactamente, para salvar la vida madre. Entonces, eso le trae una complicación al bebé. Se debe va a ir a un problema respiratorio porque sus pulmones no están adecuados. Y entonces aumenta la mortalidad neonatal secundaria al parto pretérmino. Miren qué interesante todas las consecuencias que trae de pronto no ser preventivos y tener cierta responsabilidad en el momento de tomar la decisión de tener un hijo. Vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales recordándoles que bien al código 7788 la palabra belleza. Y así van a recibir esos consejos tan prácticos, útiles y necesarios de belleza que ustedes necesitan para tener calidad de vida. 7788 con la palabra belleza. Ya regresamos. Muy bien, seguimos el tema de familia. Hoy miércoles de consulta con un tema de alto riesgo, precisamente esto que puede generar cuando no tenemos la precaución de tomar medidas necesarias en el momento de quedar embarazadas. Nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Nicolás Castillo, médico, gineco, etcétera, nos ha abierto un poquito el panorama con respecto a esto. En el primer segmento conversamos un poco sobre altos riesgos en menores de edad y mayores de edad. También a partir de los 35, 40 años y menores de 16, 15, 14 años aproximadamente. Desafortunadamente, esas estadísticas dicen que hoy en día las adolescentes están quedando embarazadas. Y por supuesto, las estadísticas de muertes neonatales también son altas, ¿verdad? ¿Quedamos en ese punto y quedamos en que nos faltaba también conversar un poquito de la presión arterial de la mujer y todo lo que afecta también al feto? Bueno, ya habíamos comentado que, bueno, un parto pretérmino secundario a que hay que desembarazar a la madre para poder corregirle su presión arterial. Lo otro, por ejemplo, que puede afectar al bebé en el peso. Entonces, son los bebés que vamos a tener de bajo peso. Desnutridos. Es lo que nosotros conocemos como un retardo de crecimiento introterino. Entonces, ese bebé va a cursar con una disminución del peso. ¿Y en qué repercute eso? En su desarrollo neurológico cuando ya está en su vida infantil, ¿verdad? Cuando ya estos niños van al preescolar, van al colegio, cuando se nos van a dar cuenta que tienen un menor desarrollo en cuanto a habilidades a aquellos que no tuvieron problemas durante el embarazo. Y eso es lo que se está trabajando hoy en día, ¿verdad? Lo que es el neurodesarrollo. Tratar de que estos bebés que cuando nacen, ¿sí? Sean de una, tengan una vida pues excelente. O sea, que sea. Sí, claro. Tenga un desarrollo neurológico. Y que tengan calidad de vida. Y que tengan una calidad de vida excepcional. Entonces, de eso se trata hacer una clasificación del alto riesgo para poder ofrecerle a esta mujer embarazada las condiciones necesarias para que tenga un excelente parto, un excelente bebé y un desarrollo normal de este niño. Ok. Y hablemos entonces ahora de las mujeres que pasan los 35, 40 años. Bueno, todos los estudios que se hacen o que hemos hecho pues nos han arrojado resultados en donde nos dicen que una madre mayor de 35 años tiene mayor riesgo, y la estadística nos lo confirma así, de presentar problemas de la presión arterial alta. Lo mismo que de diabetes estacional, que es el mal manejo de los carbohidratos y los azúcares durante el embarazo. Eso asociado también a que tiene un mayor riesgo o mayor posibilidad de tener alteraciones fetales cromosómicas, como lo es el síndrome de Down. Entonces, por eso es la clasificación de este alto riesgo. Haciendo la salvedad de que no todas las mujeres mayores de 35 años que se embaracen van a tener problemas de depresión, van a tener problemas de diabetes, o van a tener problemas... Entonces, digamos, lo importante que es hacerse unos estudios previos a tomar la decisión de buscar un bebé. Siempre, porque tanto hombre como mujer tiene que ver si tienen compatibilidad, influye muchísimo también la sangre tanto de la mamá como del papá en el momento de combinarse y formar el bebé. Exacto, mire, son simplemente, son cosas sencillas. Entonces, el hecho de que una madre sea negativa y su compañero sea positivo ya genera un alto riesgo en el embarazo, porque hay posibilidades de incompatibilidad de sanguínea y eso puede ocasionarle problemas al bebé. Son esos niños cuando nacen, que nacen con la bilirruina alta, que tienen que hacerle sanguinotransfusiones secundarias a esta incompatibilidad por RH. Entonces, detalles como ese son sencillos, que a veces no tenemos en cuenta en el momento de nosotros decidir que vamos a tener un bebé o que nos vamos a embarazar como pareja para tener ya nuestra condescendencia. Entonces, son detalles que debemos conocer y que debemos saber. Hablemos ahora del peso, porque usted te decía que la obesidad también es un factor de alto riesgo, pero también el bajo peso es también factor de alto riesgo. Sí, los extremos. Demasiado peso, bajo peso. ¿Qué trae como consecuencia esto? Primero, trae como consecuencia la dificultad para embarazarse la mujer, porque tanto el bajo peso como el exceso de peso pueden traer problemas en el ciclo menstrual de la ovulación y entonces hay una imposibilidad de tener un embarazo. Entonces, cuando ya la persona se embaraza, ¿qué puede suceder? Pérdidas estacionales. Es fácil que se pierda el embarazo, es lo que terminan en los abortos incompletos o anembrionados o aquellos que se estanca la gestación. No se desarrollan, quedan ahí y hay una muerte intrauterina. Eso por el exceso de peso o también por el bajo peso. Entonces, eso puede conllevar a problemas ya netamente de pérdidas estacionales a repetición, que eso sí es un problema ya para poder... Hay que decir también que aquí no se está buscando solamente el beneficio del feto, sino de la madre también. Es decir, son las dos personas que pueden verse perjudicadas o pueden tener altos riesgos si no se tiene muy pendiente lo que el doctor nos está explicando. Por ejemplo, una madre de bajo peso tiene que alimentar a un bebé. Fácilmente puede hacer un síndrome anémico, ya, porque tiene que alimentarse ella y tiene que alimentar al bebé. Entonces, son las madres que empiezan a cursar con hemoglobinas bajas y eso conlleva a pérdidas estacionales o partos antes de tiempo. Y me da en este punto, que estamos hablando de obesidad o deficiencia alimentaria también, de preguntarle cómo debe ser la alimentación cuando una mujer está en estado de embarazo. Exactamente. Mire, uno, cuando tiene una persona que está sobrepeso y llega y queda embarazo, es cuando empieza la preocupación de su peso y a querer hacer dietas y la idea no es esa. Si ya la persona está embarazada, la idea no es dejar de comer, es balancear su dieta, saber qué debe comer, porque necesitan los carbohidratos, necesitan las grasas, necesitan las proteínas. Lo que necesitas saber es qué cantidad debes ingerir, cómo la debes ingerir y en qué momento del día debes ingerirlo para que ese metabolismo te pueda favorecer. Incluso te mantiene el peso y no te lo ayuda a exceder. Ahora, no es que a esa hora, en ese momento, cuando estás embarazada, es que vas a querer llegar a tu peso ideal. No, es simplemente controlar tu peso, ganar el peso adecuado, que es un máximo, un kilo por mes, hasta 12 kilos se acepta. Pero si estás en sobrepeso, la idea es que no subas los 12, pero que tengas el soporte nutricional adecuado para que tu bebé se alimente bien y tengas un embarazo normal. Y que también la parte nutricional de la mamá sea la óptima. Exactamente. ¿El estar en alto riesgo significa sí o sí tener que estar quietos? No. ¿No estar en movimiento? Al contrario. Ah. Nosotros recomendamos el ejercicio. Lo que pasa es que no vas a hacer un ejercicio de alto impacto. Mire lo que piensan las personas. ¿Cuáles serían esos ejercicios? Caminar. Mira, las personas dicen, pero es que yo camino demasiado en mi trabajo. Yo subo tantas escaleras. No es la idea. Cuando tú estás en alerta, estás liberando adrenalina. Es diferente a cuando tú estás haciendo ejercicio que te olvidas de todo tu trabajo. Te relajas completamente. Te olvidas de tus problemas, te pones una sudadera, te colocas unos tenis, te vas al parque cerca de la casa. Exacto. Y vas y caminas 20 minuticos diarios, antes de las 8 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Hasta eso es una unión familiar. Tú le puedes decir a tu esposo, a tu compañero, o a tu amiga, o a tu mamá, que también lo necesita por su edad, vamos al parque, caminamos 20 minuticos, nos relajamos y eso te ayuda a tu metabolismo. Entonces, mejoras muchísimo en cuanto a esa parte de funcionamiento. Listo. Hemos hablado de edades, hemos hablado de pesos, hemos hablado de alimentación y también de la posibilidad de la actividad física o de alto riesgo, significa estar quieto todo el tiempo. Hablemos ahora de cuando una mujer constantemente tiene pérdidas. ¿Qué tan alto riesgo puede significar el embarazo que sigue? Es de muy alto riesgo, porque normalmente son causas ya persistentes. La más frecuente puede ser los problemas inmunológicos. Los pacientes que tengan lupo uretomasoso sistémico o artritis reumatoidea, son esos problemas inmunológicos que tiene la pareja. Son muchos factores, eso puede ser uno. Pero puede ser también problemas de implantación, que es en su ciclo menstrual que no produce adecuadas hormonas para sostener el embarazo. O puede ser de que el bebé traiga alguna alteración estructural, como alguna malformación o algo por el estilo. Que eso sería más o menos el 7, el 8% de las causas. O en su defecto que tenga una enfermedad asociada, como por ejemplo el tiroides. Que tengas hipotiroidismo, hipertiroidismo, que no te hacen que... Que debe ser controlado. Exactamente, que no esté controlado. Porque cuando tú lo controlas, fácilmente te puedes embarazar y llegar a un feliz término el embarazo como tal. Entonces, esa pérdida gestacional implica muchos estudios y muchas causas. Entonces, la idea es hacerlo antes de que tú quedes embarazado. Si ya tienes dos pérdidas consecutivas, entonces entra a una consulta preconcepcional. Se te hacen todos los estudios. Incluso, amerita una laparoscopía porque puede ser una causa de que tengas alguna malformación estructural en tu útero. Que no engancha muy bien. Que no engancha muy bien o que no se anida bien ese embarazo y no lo conoces. Sí. Y entonces, eso tiene que hacerse antes de embarazarte. Claro. Ahí es donde radica la importancia de la consulta preconcepcional. El hecho también de estos embarazos... Estamos hablando de embarazos normales, ¿no? Naturales. Pero hoy en día vemos, la medicina ha avanzado tanto que tenemos también embarazos in vitro, por inseminación y todo lo que la medicina hoy con todos los avances nos presta. ¿Qué pasa con esos embarazos? ¿Son de alto riesgo también? Inmediatamente. ¿Por qué? Teóricamente estamos diciendo, tienes una dificultad para embarazarte. Algo te está sucediendo. Bueno, simplemente yo lo estoy equilibrando o corrigiendo. Ya de hecho tienes algo que tiene problemas para ese embarazo. Por lo tanto, se torna inmediatamente de alto riesgo. Muy bien, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. 7788 es el código que ustedes tienen que enviar con la palabra belleza para recibir consejos muy útiles de parte de todo el equipo de temas de familia de belleza. 7788 con la palabra belleza. Ya regresamos. Hola, soy de familia. Hablando con el doctor Nicolás Castillo, especialista en este tema de alto riesgo, quien nos ha orientado un poco. En estos pocos minutos que nos quedan, doctor, quisiera saber un poco más. Las personas que están ya predispuestas y se les ha dicho que tienen un embarazo de alto riesgo, ¿cómo debe ser la consulta? ¿Cada cuánto deben ir donde el especialista a hacerse sus chequeos? Bueno, ese es un punto importante. Es lógico que van a ser más frecuentes. Ya dependiendo del riesgo que tenga o la morbilidad persistente o la enfermedad persistente, así van a ser las consultas. A veces serán cada semana, a veces serán cada dos semanas, dependiendo de lo que ella esté presentando y a criterio del profesional. Es muy personal. Es individualizada. De acuerdo a lo que tú presentes, así va a ser la frecuencia con que vas a ir, así va a ser el número de ecografías que te hagas, así va a ser el número de exámenes que te hagas. Entonces, eso lo va a dar más que todo es cómo estás desarrollando tu embarazo, qué riesgo tienes o qué complicaciones presentas. Incluso, algunas tendrán que estar hospitalizadas, incluso hasta por 3, 4, 5 y hasta 6 semanas, dependiendo de lo que tú vayas presentando o se te está asociando durante ese embarazo. Mire, hay algo que yo no quiero dejar pasar en este minutico que ya nos queda del programa y es que usted se dirige a los televidentes y con conocimiento de causa y como ley en este tema que es, le diga lo perjudicial que puede ser para cualquier mujer que esté en embarazo y más aún si está con embarazo de alto riesgo, el consumo de drogas, de alcohol, de tabaquismo y todos estos excesos que existen hoy en día y que a veces no tienen la conciencia de ser precavidos cuando están en estados. Bueno, sí, hoy en día pues desafortunadamente vemos un porcentaje que ha ido aumentando por parte de la mujer en el consumo de licor, en el consumo de cigarrillos o de drogas de farmacodependencia y realmente pues esto es muy complicado para un bebé. Eso te puede conllevar a enfermedades adyacentes como por ejemplo las hipertensiones y lo peor de todo, lo más complicado, que te pueden conllevar a malformaciones fetales. Eso es lo que se llama teratología, eso es un capítulo amplio que hoy en día lo estamos debatiendo. Y ese es un programa que vamos a hacer con usted también, el tema de malformaciones. Exactamente, más adelante, porque resulta que estamos en el mal llamado siglo XXI en donde se ha despertado este punto y sí, se nos está complicando y la consulta está siendo muy elevada por este tipo de pacientes que consumen ya el licor o cigarrillo, el tabaquismo o la farmacodependencia y que ya están teniendo problemas tanto para ellas como para el bebé. Y no tienen la precaución necesaria. Doctor Nicolás Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un placer, un tema muy interesante y pienso además, como dijo al principio del programa, que es un tema que se puede convertir en un tema de salud pública si no se toman las medidas preventivas en el momento indicado. Gracias por estar con nosotros. Y ante todo decirle que a la orden estamos abiertos tanto para usted como para el público. Claro que sí, un teléfono para aquellas personas que de pronto quieran hacerle una consulta. Estamos en Cedul, Cedifetal, somos los que prestamos este servicio. Un teléfono, me regala por favor. El 300, un celular que es el celular. Sí, claro, adelante. 300-745-6901, incluso es el personal para cualquier asesoría que necesite. Claro que sí. Estamos ahí en Cedul, Cedifetal, en las calles 71 con Carrera 41 para el servicio de todos ustedes. Cedul, muchísimas gracias por estar con nosotros en temas de familia. A ustedes también mil gracias por acompañarnos, aquellos que nos ven aquí en el Caribe colombiano, los que nos ven en el resto del país y aquellos que nos ven internacionalmente. Un saludo muy especial a los abuelitos de nuestro fiel televidente Breiner, que nos vea a través de www.telecaribe.com.co. Desde Venezuela, un abrazo gigante para todos ustedes. Sigan con el show de Leigh Martin y toda la programación de Telecaribe, mañana 10.30 de la mañana sin falta, jueves de manualidades. Chao, un feliz día. Chao.